Bueno, acá estoy. Hablando de los placeres de la vida, parte 2, les cuento qué pasó. Tuve que cortar porque me decía que el almacenamiento estaba completo y aparte que la papelera también. ¿Qué pasa? Que como yo soy amante de todo lo que sea foto, video, sí, vuelvo loco a todo el mundo. Por eso deciré que estoy como sola a veces, ¿no? Porque es verdad, es más que la cortina. Soy buena onda, pero debo ser insoportable, lo reconozco, pero toda la vida fui así. Quizás esto de ser así, uno también lo toma por la infancia. Me acuerdo que mi tía un día le dice a mi mamá, ¿y esta chica por qué salió así con ese carácter, esa forma de ser? Porque a mí me interesaba todo, nada. Había mi tía de San Justo y mi mamá me llamaba, tini, vení, tini, vení, ya nada, viste, estaba en la mía. Uno, cuando es más chico, no se da cuenta de un montón de cosas. Y después pasan los años y es como que viene la memoria y viene el retroceso de un montón de cosas y yo me doy cuenta. De todas maneras, yo no tengo, tengo que agradecerle un montón a mis padres, la educación, la base, la formación, lo que soy, sinceramente. No tengo nada que, nada, pero absolutamente nada que reprocharle a papi que está en el cielo, mami que la tengo conmigo y que la adoro. Pero sí contarles esto de los placeres de la vida y contarles que mi mamá me enseñaba, me nos daba el pan, el pan, el pan casero o el pan con manteca. Era una delicia. Y eran estas cosas de estos manjares que no se podía siempre, porque nosotros éramos una familia tipo muy humilde, sinceramente no se podía. Hoy, que uno ya está grande, que uno ya trabajó, que uno ya se formó, que uno ya, viste, dice, me voy a dar los placeres. Y yo me acordaba de esto para contarles a ustedes, porque sí, vengo de una familia muy humilde y me compré jamón serrano. ¿Cuánto hace que no comía jamón serrano? Y hoy me antojé, hoy me antojé. Entonces, los placeres de la vida, date el gusto, a eso voy. Yo le agradezco a mamá, en su época, obviamente, que a veces, un montón de cosas, ¿no? De la infancia, porque uno te estudia, porque unos papis trabajaban, pero en aquella época alquilábamos y al mismo tiempo estábamos comprando la casita en la esquina. Y yo vi siempre el sacrificio de papá y de mamá. Nosotras queríamos ser unas buenas hijas. Siempre hacíamos lío, éramos nenas, siempre éramos tres hijas. Y vos sabés dónde hay una casa, tres hijas, lo que pasa, ¿no? El chismetio, el griterio. Y sí, es parte de la adolescencia y es parte. Así que más de una vez nos retaba, más de una vez nos ponía los límites o nos decía, a vos te toca dar los platos hoy. ¿A quién no? No, de verdad, a vos te toca dar los platos mañana. Y siempre había una rebelde, que era mi otra hermana, que decía, yo no lavo los platos, porque me arruinó las manos. Entonces yo agarraba a quien era la más chica y decía, yo los lavo. Pero el papá no jaba porque decía, no, le corresponde una noche a cada una para que mami descanse, que mamá cocinó para cinco. Era normal que nosotras teníamos entre 10, 12 o 14, 15, 16. Mi otra hermana había que ayudar a la mamá. Bueno, esto es un placer de la vida. Darte el gusto de hacer un sanguchito con manteca. Y me hizo acordar mucho, por eso les contaba. El pan tostado, crocante, la manteca y el jamoncito. Son unos placeres de la vida que hoy me los puedo dar. Y que nada, agradecerle a mamá. Porque esto es verdad. Quiero que me cuenten ustedes, pero es una realidad. Uno de chico, me estoy disfrutando de una cervecita también, ¿eh? De chico, sufre mucho. Sufre mucho porque, imaginate que uno es antojado ahora, que tiene unos años. Imaginate cuando vos sos chico, que estás antojado de todo. Y una de las cosas en aquella época para Reyes, que nosotros creamos mucho en Reyes, y mi mamá siempre, siempre me traía la muñequita y el juego de té. La muñequita y el juego de té. El juego de té, de mate, digo, consistía en esto. Un matecito plástico, la yerbera y la pavita. ¿Sí o no? Y nosotros éramos contentos, éramos felices. Yo tuve una infancia feliz. Sí, con algunas carencias, sí. Pero, ¿sabes qué? Por eso digo, la vida es agradecida. Hoy me puedo hacer mi samuchito tostado. Puedo irme a comprármelo también. Pero placer divino de hacértelo en tu casa y recordar como que te lo hacía mamá, es único. Por eso, nada, quería contarles esto, disfrutar la vida. Y también que me cuenten. Que me cuenten porque estamos en época de balance, estamos despidiendo el año. Y yo los invito a que me cuenten también, que me manden sus videítos, el Instagram, mariaquintana813. Y me cuenten, sí, sumate, porque yo también voy a seguir hablando de nuestra infancia, de lo bueno que era. Y a veces había cosas, por supuesto que siempre hay cosas. Pero cuando tenés unos papis que te cuidan, unos papis que te quieren, unos papis que te enseñan lo mejor, los valores, la formación. Bueno, mirá, una de las cosas que yo hice una vez, por ejemplo, porque todos fuimos chicos y la vecina tenía margaritas. Y yo saqué una margarita para traérsela a mi mamá. Vino la vecina y dice, tu hija le robó una margarita. Y yo le dije, mami, te traigo una flor. Vos fijate. Y entonces mi mamá que me dijo, anda a pedirle perdón. Le dice, Rosa, porque era del jardín de ella. ¿Viste esas cosas de la vida? ¿Quién no hizo eso por mamá? Sanamente. Y yo agarré y le pedí perdón a Rosa. Le digo, mire, perdóname, no me di cuenta. Y me dice, no importa, llévate cinco más, me dijo ese día. Y dáselas a tu mamá, que vos tenés un buen corazón. Pero pedímelas. Y bueno, desde ese día, cada tanto le decía, Rosa, ¿me das una flor para mi mamá? Y nos hicimos amigas, porque yo era chica. Venía de la escuela y me encantaban las rosas y las margaritas que tenía en el carril. Una infancia feliz, una infancia linda, que uno recuerda mucho. Y estos son los valores que yo agradezco a mamá y a papá. Estos son los recuerdos tan lindos que uno vive. Y que uno los cuenta. Los cuenta, sí, yo los cuento, no tengo vergüenza de contar. Porque pasamos todos. Porque si papá y mamá tienen que pagar un aquilé, trabajar y educar a los hijos, pasan muchas necesidades. Más de una vez mamá nos tomaba Coca-Cola por darnos nosotros. Más de una vez mamá comía poco para decir, coman ustedes, ¿sí o no? Y nosotros también lo hicimos con nuestros hijos, ¿sí o no? Entonces esas cosas lindas hay que rescatar en la vida. Y hoy tengo dos pimpollos hermosos que también estoy súper orgullosa de ellos. Porque creo que no me equivoqué y que les enseñé lo mejor. Y que son dos personas íntegras, con unos valores ejemplares. Y con una formación, este, la mejor que se le puede dar, ¿no? Que uno, ¿qué quiere el papá? Que el hijo estudie, que sea alguien que tenga un título universitario. Que tenga un buen trabajo. Que consiga novia o novio. Que forme familia. O que sea feliz. Lo importante, como les digo, mis hijos, sean felices. Vos sos feliz, mamá es feliz. Ustedes son felices, yo también soy feliz. Un besito y espero que les haya gustado esta historia. Un poco de balance del año aquí en el canal de YouTube, María Quintana 813. Y también en el Instagram. Un besito aquí en la ciudad de Rosario. ¡Los quiero!